Cuando comienza un nuevo año hablamos de objetivos, de metas claras, queremos cumplir de una manera personal o profesional todo aquello que nos proponemos, pero necesitamos para llevarlas a cabo algo y al final del camino decir, lo logré. Carlos Ibáñez, consultor en Comunicación e Imagen, nos acompaña precisamente para hablar de este tema, para que nos dé algunos tips de cómo poder lograr estos objetivos. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, bienvenido a Boga nuevamente. Gracias, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué aspectos debe incluir ese plan para que yo pueda cumplir todos los objetivos? Bueno, la perseverancia va a ser fundamental y el plan debe ser necesario porque debemos anotar en una hoja, ya sea física, de papel o en Excel o en Word, nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Cuál va a ser este plan de actividades que vamos a seguir porque es necesario? Y el cronograma, ponerle fecha a cada actividad para poderle hacer un seguimiento. Pero todo esto tiene que estar en una hoja, María Antonieta, porque si no, si lo pensamos solamente van a quedar como ideas sueltas. En cambio, en esa hoja que puede estar pegada en mi escritorio, en la oficina, en la casa, me va a permitir estar pendiente y hacer de una u otra forma una leída de esto que yo tengo que llevar a cabo. ¿Cómo delineamos todos aquellos objetivos que nosotros estamos interesados en proponernos y luego cumplirlos? Tenemos que hablar de objetivos específicos, es decir, que sean claros, concretos, hacia dónde quiero ir, pero de manera puntual. A veces en esta época siempre decimos, bueno, en el 2019 voy a bajar de peso, ese es un comentario muy común, ese es un objetivo general, pero el objetivo específico es, en el 2019 voy a bajar 15 libras durante los tres primeros meses del año. Haciendo estas actividades, yendo al gimnasio tantos días y con este régimen alimenticio. Estamos dando de manera... Aterrizando, por decirlo así. Por supuesto, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer, cómo, cuándo vamos a llegar a este objetivo. Y por otro lado, tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables. A veces nos proponemos metas demasiado altas y está bien, porque tenemos que ser ambiciosos, pero podemos cumplirlas, tenemos las fortalezas y existen las oportunidades de mercado para poder llevarlas a cabo. Eso es importante. Entonces, cuando yo digo, el objetivo, divídelo en tres fases, una, dos y tres. En la una, cumple con tareas que sean fáciles. En la fase dos, ya tus tareas van a ser un poco más difíciles. Y en la tarea tres, esta actividad es mucho más compleja. Pero también estás ya más preparado. Por supuesto, es que lo que pasa a veces, nosotros en la fase una ponemos las tareas más complejas. Y ahí es cuando dice, no puedo, está saliendo mal, mejor lo dejo de lado. Y los objetivos son para cumplirlos, no para abandonarlos. Ahora, ¿un cronograma de actividades se hace entonces necesario? Por supuesto, tú pones una lista de cada una de las actividades con fechas de principio y fin. El cronograma es una herramienta necesaria de cualquier gestión de proyectos o de objetivos personales que nosotros querramos llevar a cabo. ¿Cómo medir los progresos, por decirlo así, que se van obteniendo en el camino? En cada una de las actividades tenemos que ir viendo si estamos cumpliendo los logros que nos hemos propuesto. Ahora, pueden haber errores en el camino, fallas o caídas, como yo digo. Que se pueden corregir. Es natural, es natural, pero no vamos a permitir que eso nos vaya a desanimar. Por el contrario, veamos qué ocurrió y si tenemos que hacer ajustes, que en este caso va a ser lo más probable, ajustes en ese plan, ejecutémoslo, hagámoslo para poder continuar y seguir con aquello que ya estábamos logrando resultados. Y esto es importante. Carlos mencionaba la perseverancia, pero definitivamente también la disciplina, el entusiasmo son necesarios para poder lograr los resultados. Las disciplinas son reglas y procedimientos conducentes a objetivos o que nos llevan a lograr objetivos o resultados. Y el entusiasmo es fundamental, es ese ahínco con el que vamos a trabajar para poder cumplir, para poder lograr esa meta. E incluso ese ahínco o esa satisfacción va a ser percibida por las personas que están a nuestro alrededor y se van a contagiar y ellos también van a hacer su propio plan de objetivos personales. Porque nos están viendo que estamos nosotros cumpliendo con lo que nos hemos propuesto. Pero cuando se presentan esos obstáculos, usted mencionaba que lo importante es no desanimarnos, ¿no? Nada es fácil. Levantarnos, pero... Nada es fácil, nada es fácil en la vida. Quiero enseñar un poquito a nuestros amigos televidentes cómo puedo hacer esos tips para no perder el entusiasmo cuando estos obstáculos se presenten, cuando hay esas caídas que usted mencionaba. Concentrarnos en lo que estamos haciendo. Seguir el plan de actividades que nos hemos propuesto. Hacer ajustes. Si vemos que hay ciertos errores, hacer ajustes. No perder la calma ni tampoco disolucionarnos porque en la vida nada es fácil. O sea, hay que trabajar, hay que seguir con ahínco. Tenemos que ser optimistas, ser positivos. Y lo más importante de todo esto es que una vez que llegamos a la meta, vamos a decir, lo logré. Y eso no tiene precio en la vida. Tú lo has vivido. Eso no tiene precio en la vida. Todos, todos, todos. Ahora, si hablamos de talento humano, quisiera preguntarle cuál es el perfil de una persona competente. Una persona competente debe tener una formación académica. Debe estar actualizándose constantemente, debe ser proactiva, debe estar orientada a resultados, debe trabajar realizando un trabajo de la mejor manera posible. Debe tener un muy buen nivel de inteligencia emocional. Esas son las características claves. Y ser proactivos, fundamentales. ¿Cómo logro que el talento humano entregue su máximo potencial y que cumpla con todas las metas en el año? Ya hablando en el nivel empresarial. Empresarial, bueno. Primero que debe existir un líder en ese equipo que los oriente y los guíe para la consecución de metas y objetivos. Y le plantee esos objetivos. Dos, que el líder les diga qué es lo que espera de ellos, de ese equipo, a fin de año o en el primer semestre, en términos de resultados, y que les entreguen a los miembros del equipo las herramientas necesarias para poder trabajar. Porque si no, es imposible. Trabajar en equipo. Eso es fundamental. Donde estamos complementados entre unos y otros, es decir, interdependientes. Somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros, por eso no quiere decir que yo le voy a hacer el trabajo para Antonieta, que Antonieta me va a hacer el trabajo a mí. No, sino que vamos a complementarnos para entregar el gran trabajo final. Quiero agradecerle, Carlos, por habernos acompañado. Gracias por invitarme, que tengan un feliz año a todo el equipo de Boga. Gracias, porque podemos arrancar así con pie derecho, pues, este año que ya comenzó, ya empezó a pasar los días. Y establezcamos los objetivos del año, no dejemos pasar más días. Claro que sí, claro que sí. Estamos a tiempo todavía, recién empieza, amigos televidentes. Recuerden que pueden ver esta y todas nuestras entrevistas por si quieren anotar estos tips que nos ha dado Carlos para arrancar de manera positiva este 2019 y cumplir todos esos objetivos. www.telerama.es Busquen la sección en Boga, tienen esta y todas las entrevistas y las notas, por supuesto, también. Un gusto.